Hola, soy Oscar Navarro y una semana más desde Más Palomas News les vamos a contar toda la actualidad del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Comenzamos hoy, domingo 30 de enero de 2022. Este pasado jueves se realizaba en el municipio de San Bartolomé de Tirajana el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero, que comenzaba con un minuto de silencio por las dos víctimas de violencia de género a comienzos de año. También se aprobaba un convenio de cooperación con la comunidad autónoma de Canarias y la FECAM para hacer uso de las listas de reserva en la contratación de personal interino y la solicitud al Gobierno de Canarias por urgencia de la licitación de las obras de rehabilitación de la Playa del Pirata y la Playa del Águila. Además, se leyó un manifiesto institucional por el 30 de enero, día escolar por la paz y la no violencia, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en defensa de una solidaridad activa y comprometida por la paz. La solicitud al Gobierno de Canarias por urgencia de la licitación de obras de rehabilitación de la Playa del Pirata y Playa del Águila fue aprobada por el Grupo del Gobierno de San Bartolomé de Tirajana tras una moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria. Su portavoz Alejandro Marichal visitaba nuestros estudios tras este pleno y nos dejaba estas declaraciones. Bueno, ha sido un pleno en el que este grupo de gobierno, que está conformado por 14 concejales, pues han traído únicamente un único punto de orden del día. Y lo que viene a evidenciar que han hecho de todo menos trabajar, porque un municipio de la importancia de San Bartolomé de Tirajana no se puede permitir, pues habiendo tantos concejales y tantos asuntos por tratar y por resolver en San Bartolomé de Tirajana, pues únicamente llevar un punto de orden del día, que además era algo que ya se había tramitado siendo yo concejal de recursos humanos, que es precisamente un convenio con el gobierno de Canarias para optar a sus listas de reserva y poder traer funcionarios interinos a nuestro ayuntamiento, porque es una demanda que tiene San Bartolomé de Tirajana, la falta de técnicos hasta que se saquen las ofertas de empleo público traslado al gobierno, en este caso al pleno, de esta moción. Estamos hablando de la playa del Pirata, que los vecinos de la zona llevan ya más de cinco años reclamando la necesidad de hacer una serie de obras. Para que no se haga en playa del Pirata, es un paseo que da acceso a esa playa, que a día de hoy no tiene barandillas, hay partes en las que no tiene barandillas, las barandillas directamente están casi en el aire, el pavimento está en muy mal estado, no hay alumbrado público, es decir, hay una serie de deficiencias que ya no solamente, desde el punto de vista estético, no reúnen las condiciones, es que tampoco reúnen las condiciones mínimas de seguridad y está poniendo en grave riesgo la integridad física de las personas que transitan ese paseo, no solamente los vecinos de la zona, vienen reclamando la mejora de esta zona, el Partido Popular de Agrupación de Vecinos no terminó de resolver el asunto, no lo arregló y en esta legislatura, el responsable del área que debía tramitar este expediente, que es el concejal del Litoral y de Playa, que es Samuel Enríquez de Nueva Canarias, pues tampoco ha sido capaz, al menos hasta la fecha, de resolver este asunto. Por eso, votaron a favor de esta moción que hemos llevado a nosotros, pero el Partido Popular de Agrupación de Vecinos se abstiene. ¿Se abstuvo? Se abstuvo y además alegando una serie de razones que todavía no entendemos, y yo creo que a veces más intereses partidistas que otras, primero diciendo que esto se debería haber tramitado por el plan de cooperación, lo cual evidencia a la responsable del Partido Popular de Agrupación de Vecinos, la señora Álamo, que no entiende muy bien el trámite, porque da igual quién da el dinero, hay dos maneras de obtener dinero en este asunto, bueno, hay muchas maneras, pero dos de las que se optaron es una con el plan de cooperación, que el dinero lo da el Cabildo, o dos lo da el Gobierno de Canarias, y se optó por la opción del Gobierno de Canarias. La Consejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha puesto en marcha una serie de actuaciones de mejoras y mantenimiento en distintos barrios del municipio, comenzando en el pueblo de Aldea Blanca. El Consejal de Vías y Obras, Bartolomé Acosta, visitaba nuestros estudios y nos hablaba de las actuaciones de mejoras que se van a llevar a cabo. Hoy empezamos, estamos en Aldea Blanca, ahora mismo barrios, y en Ciudad de Lima, en la zona de Tunte. La Yacata terminamos hoy, y ahora mismo estamos en Ciudad de Lima, sentando la carretera, la entrada a Ciudad de Lima, y también en Aldea Blanca, porque en Aldea Blanca es la actuación más grande. En Aldea Blanca se está arreglando aceras, la plaza de Aldea Blanca también, en Dos Paterres, se han arreglado dos, se van a pintar, señalítica, bueno, son unas ocho nuevas actuaciones, el colegio se va también a arreglar un muro, ya después nos iremos a Juan Grande, barrio por barrio, nos iremos a Juan Grande, Castillo, y así llegaremos al Pajar, y de cerca de Araña hacia abajo. El mayor problema es que el personal fijo que tenemos en el Ayuntamiento es muy escaso, demasiado escaso, entonces tengo que, gracias a Dios que vienen, ahora han entrado gente de convenio, unas 40 personas, y durante seis meses, siete meses, nos van a ayudar a sacar adelante bastantes trabajos que están atrasados, pero por eso, porque, bueno, y vas a pensar, bueno, esto es una disculpa más, bueno, nosotros llegamos y no había absolutamente nada, ni un contrato, absolutamente nada, de alumbrado stop, de farolas, absolutamente nada, cero, cero, lo que es cero. Hemos tratado de hacer algunos contratos, hicimos uno por el consorcio de Maspaloma, la zona turística, que se quedó bastante bien, hemos sacado un contrato menor, tuve problemas ahí con el tema de la pandemia, el tema de suministro, que han subido, se ha encarecido el, bueno, ahora el día 11, si Dios quiera, a partir del día 11 de febrero, ya tenemos contrato, por medio de ferretería, un contrato de alumbrado bastante grande, de todas maneras, nosotros estamos trabajando en un proyecto de Arteara, hasta Cerca de Araña, de cambiar toda la red eléctrica, poner toda iluminaria nueva, estamos trabajando en ello, pero aquí, otra de las cosas que también, y no quiero disculparme, pero es que no había nada, absolutamente nada, un solar, vamos, un solar, un solar, así de claro, talleres no había, lo hemos puesto en marcha, bueno, yo te digo que los primeros, los primeros cinco meses que estuvimos ahí, para pasar una TV de un coche, había que buscarse, hacer milagros, a ver quién pagaba eso. El consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, visitaba esta semana, la parroquia de la Santísima Trinidad, en el tablero de Maspalomas, con el fin de comprobar, el estado de las obras de rehabilitación, que se han realizado, con una inversión del Cabildo de Gran Canaria, de 49 mil euros, en esta visita, lo acompañaban, la alcaldesa del municipio, Conchina Arbaez, el primer teniente alcalde, Samuel Enríquez Quintana, y el que hasta hace apenas unas semanas, era el párroco titular de la parroquia, Eloy Santiago. Bueno, pues estamos de visita, viendo y comprobando las obras, las actuaciones que se han podido hacer, agradecimiento especial, por supuesto, al Cabildo de Gran Canaria, a su consejero, a Teodoro, que vela por los intereses de San Martín, en concreto, en esta forma especial, pues me parece una parte importante, que podamos atender y ayudar, pues en este caso, a la iglesia del tablero, estamos hablando ahora, un poco en la conversación, en qué han consistido las actuaciones, y a mí me parece súper importante, como me explicaban, no sólo de actuar a la hora de impermeabilizar, para cuando llueve, que son pocas ocasiones, pues estaba acocionando bastantes problemas, y después me parece súper importante, las actuaciones de protección, de una barrera, una valla, que pueda proteger y de seguridad, todo este espacio y el entorno. Y una vez más, el agradecimiento al Cabildo de Gran Canaria, a que en casos concretos específicos, estoy hablando de la iglesia de San Fernando, la iglesia del tablero, y ahora, pues harán una visita también al Templo Ecuménico, un espacio donde son muchísimas las personas, que vienen en el día a día, que es una parte muy importante, y que creemos que también hay que estar pendientes, y atentos a las necesidades de la iglesia, en concreto los distintos parrios, en este caso estamos en el tablero hoy. En una invitación, pues que me han realizado, como consejero del área de presidencia, del Cabildo de Gran Canaria, para ver el resultado, de una inversión, de una subvención, que ya hace unos meses, otorgaba al Cabildo de Gran Canaria, a esta parroquia, concretamente 49.000 euros, aproximadamente en números redondos. Pues la diocesis de Canaria, y en particular la parroquia de Santís Marieta, del tablero, de San Bartolomé Tirajana, expresa su agradecimiento al Cabildo Insular, por su amable colaboración, para rehabilitar las cubiertas, de este templo, tan simbólico, que es visible, incluso desde la autopista, fácilmente, que necesitaba, pues una mejora, en la impermeabilización, como decía el señor consejero, en temas de seguridad, y la verdad que agradecemos, esa preocupación del Cabildo, también a través del Ayuntamiento de San Bartolomé, en cuidar este edificio, tan simbólico, siendo moderno, tan icónico, también podemos decir, del tablero de Maspaloma, incluso en el servicio, que presta no solo religioso, sino también como espacio cultural y social. Desde el inicio de legislatura, la unión entre el Cabildo de Gran Canaria, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, nos ha posibilitado, que se realicen inversiones en nuestro municipio, en nuestro patrimonio, en nuestro edificio, en nuestras asociaciones también, que han permitido, pues un desarrollo, a fin de cuentas, de los ciudadanos del municipio. En este caso, en el pueblo del Tablero, unas obras que eran muy necesarias, para esta iglesia, yo creo que, tenemos que dar continuidad a ese tipo de actuaciones, no solo aquí, sino en otro tipo de instalaciones, municipales, templos, iglesias, asociaciones. Las Concejalías de Juventud y Educación, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, han puesto en marcha, para los meses de febrero y marzo, un conjunto de 18 actuaciones, compuestas, por charlas y talleres formativos, enfocados al cuidado, de nuestro litoral, y biodiversidad marina. La primera actividad, se realizaba en esta semana, en la playa Meloneras, con la participación, de 40 estudiantes, del IES Faro de Maspalomas. La Concejalía de Juventud, Iracema Hernández, nos habla de esta actividad. Desde la Concejalía de Juventud, seguimos apostando, por iniciativas y proyectos, encaminados al cuidado del medio ambiente. Como responsable de esta área, considero que es de vital importancia, inculcar a los jóvenes, y las jóvenes de nuestro municipio, valores como el cuidado del medio ambiente, del medio que nos rodea, y es por eso que este año, ponemos en marcha, el proyecto San Bartolomé de Tirajana, cuida de su litoral, y biodiversidad marina, que consta de dos partes, el proyecto consta de una parte teórica, en la que en las mismas aulas de los institutos, los jóvenes y las jóvenes, pues podrán disfrutar de charlas, y aprender de estas, de una parte más teórica, y después una segunda parte, que consta de limpieza de playas, en las que los jóvenes, pues podrán ver in situ, y poner en práctica lo aprendido, en las anteriores charlas teóricas, que han recibido, para así ver al final, pues la importancia de lo que es cuidar el medio ambiente, y sobre todo cuidar nuestras costas. El Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por María Ángeles Rodríguez, organiza un nuevo curso, destinado al sector de la ganadería, en el municipio. Se realizarán los próximos 22 y 23 de febrero, en el Centro de Formación del Tablero. Las personas interesadas, podrán inscribirse hasta el próximo 17 de febrero, a través de la plataforma, del Plan Formativo del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria. La Feria Internacional de Turismo 2022 cerró sus puertas con más de 110.000 visitantes, y con un impacto económico estimado en más de 150 millones de euros. Inés Rodríguez, concejala de turismo, representó a Más Palomas, Costa Canaria, con reuniones y encuentros con profesionales del sector turístico. De estas reuniones, nos hablamos en nuestros estudios. Pues un balance muy positivo, muy positivo. La verdad que el martes lo dedicamos a participar en el foro de CELTUR, que se celebraba justo previo al AFITUR, que empezaba el miércoles, y también tuvimos junta directiva de la Alianza de Municipios Turísticos Sol y Playa, de la que he dicho en varias ocasiones que pertenecemos. Me gusta recalcarlo porque creo que es algo, es un tema que toda la ciudadanía debería conocer un poco, en qué asociaciones estamos, en qué alianzas que estamos haciendo, un poco para que sepan en qué se invierte el tiempo de los concejales y el dinero de los propios ayuntamientos, y el nuestro ha hecho una gran labor, pero no se sostiene en el tiempo estar trabajando así, ni llegamos a todas las subvenciones que se suelen lanzar. Es por eso que yo recalco mucho lo bien que están funcionando estas dos asociaciones, y sobre, que lo veo en cada reunión, cada reunión que asisto, vamos viendo todos los municipios que participamos, cómo estamos dando pasos de gigante, que se están viendo resultados, que es lo que a mí me gusta, no tener reuniones vacías, reuniones insulsas, reuniones estúpidas, porque al final una se come a la otra y es lo mismo, sino que cada reunión, yo puedo decir todo el avance que hemos hecho en cada reunión. En este caso lo que decidimos fue presentarnos, el martes a otra subvención de índole digital, con respecto a los fondos europeos, y bueno, a partir del miércoles ya comenzó Fitur, miércoles, jueves y viernes, orientado a profesionales, y ya sábado y domingo abierto al público. Yo creo que con una sensación satisfactoria, de cara a todas las personas que estábamos ahí, se respiraba un ambiente de esperanza, por decirlo de alguna manera, o de buena predisposición de cara a 2022. Esperanza suena un poco aleatorio, algo aleatorio, vamos a decirlo como debe ser. Se respiraba un ambiente de recuperación turística y económica, y ya lo estaban transmitiendo también los empresarios, que van notando cómo se está recuperando muchísimo más el mercado turístico. Una feria como tal, ¿qué es la feria? Es presentar tu producto, digamos, en este caso al mundo. Entonces hay que verlo en su justa medida. A veces también confundimos los términos o los objetivos que se persiguen. Creo que no se dieron una vuelta, como digo, por los stands de toda la feria, porque tal y como yo digo, yo me di una vuelta para saber un poco cómo iba la sintonía nacional e internacional, y como digo, íbamos todos en sintonía. Si ellos consideran que no, es que primero no se dieron una vuelta por todos los stands de Fitur, que yo creo que es fundamental. Creo que son los únicos que he oído una crítica, sinceramente, obsoleta. Realmente, yo no escucho la opinión, y esto lo digo con todo mi respeto. Escucho la crítica, la estudio y la valoro. Pero en este caso, cuando se hace una promoción turística, primero que hay un equipo técnico detrás en turismo, que lleva muchísimos años trabajando, para saber hacia dónde orientar la promoción turística del destino, que en este caso a mí me parece, personalmente, muy acertada la ayuda que facilitaron a la concejalía. Hasta el próximo 25 de febrero se podrá visitar la exposición Un espacio 15 miradas, en la Casa Saturninita, en San Fernando de Maspalomas. Una muestra de la visión de 15 fotógrafos. Este pasado viernes, el Centro Cultural de Maspalomas acogió el Congreso de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Gran Canaria, Etaqua, denominado Integración y Convivencia. El Congreso contó con distintos invitados y ponentes, y la joven Mirna Isa, cantante de rap, influencer y participante de Goktalent, que lanzó a través de sus redes la visita que había realizado al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hola mi gente, ¿cómo estáis? Buenos días. Mirad dónde estoy. Nunca había estado en las dunas de Maspaloma, aquí en Gran Canaria, y estoy alucinando, es espectacular. Mirad esto, además voy muy combinada, voy así como marroncito, o sea, me encanta. Y nada, ayer tuvimos un congreso de integración, paz, convivencia, con personas, la verdad, súper interesantes, de las cuales he aprendido muchísimo y he absorbido muchísimo conocimiento e información muy relevante, la verdad, para la sociedad de hoy en día. Y me hace especial ilusión anunciaros que próximamente, insha'Allah, puede que tengamos un concierto en Israiza, aquí en Gran Canaria, en Maspalomas. Así que, nada, espero que insha'Allah podáis asistir y que podamos encontrarnos por aquí y disfrutar de la maravilla que es esto, de verdad os lo digo, esto es increíble. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lanzaba esta semana, a través de las redes, el vídeo del trabajo realizado por la multiculturalidad del municipio. Maspalomas es la primera ciudad rotaria de la paz y la cuarta de Europa, donde viven más de 100 nacionalidades. ¡Gracias! 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 La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Desarrollo Local de San Bartolomé de Tirajana, Elena Espino, estuvo esta pasada semana en nuestros estudios para hablarnos de los proyectos de cultura, planes de empleo o formación en el municipio. Ya encendiendo motores, es verdad que estamos en ese nivel 4 que nos hace a veces aplazar alguna actividad cultural, como nos pasó con el grupo vocal 7, que uno de los componentes se puso indispuesto y entonces hemos tenido que pasarlo para el día 19 de febrero. Y bueno, intentando programar, pues un poco con ese panorama, que a veces no sabemos bien en qué nivel vamos a estar. Estamos preparando una serie de proyectos, que es cierto que por el tema del nivel 4 hay algunas actividades que las realizaremos porque se pueden hacer sin problema y otras las vamos a posponer un poquito para marzo. Además, de los proyectos que tenemos, está una obra de teatro que es bastante conocida porque es de Woody Allen, se llama Comedia Sexual de una Noche de Verano. Ese será el 11 de febrero en el Centro Cultural Maspaloma. Después en el tablero, el 12 de febrero, Entre Tú y Yo, que era, este es un musical de boleros, ¿te acuerdas que era el concierto de Alejandro Ramírez y Eduardo, que estaba al piano? Sí. Se hizo en Maspalomas y fue un éxito total y por lo tanto ahora lo vamos a traer al Centro Cultural del tablero. Y luego, bueno, seguimos teniendo cositas, por ejemplo, habíamos organizado una jornada, las segundas jornadas de patrimonio histórico, pero claro, con este nivel, el nivel 4 y tal, esto claro que sí, se va a continuar trabajando con planes de empleo, eso es primordial, y sobre todo ahora en estos momentos. Se comenzó en diciembre lo que era una parte del personal y ahora se completó esa segunda parte de ese plan extraordinario de empleo. Se le ayuda muchísimo, es uno de los planes más importantes que se ha puesto en marcha, pero durante el año va a continuar. Fíjense una cosa importante, cuando antes dije limpieza, limpieza es el apoyo de limpieza del tema COVID. O sea, es los que han ido a los colegios a hacer el apoyo, porque evidentemente hay personal de la empresa Perfaler que hace la limpieza siempre, ¿no? Pero sin embargo, hemos apostado por ese apoyo de limpieza en los colegios y en las escuelas infantiles. Pues por ahora han salido ya, en principio dos, porque van poniendo un dinero y luego hay que estar a la espera de que vayan saliendo. Digo lo mismo, no puedo adelantar lo que no está confirmado, pero hay dos que están confirmados, que son el de bar y cafetería y el de socorrismo, es el otro que está confirmado, pero están poniendo más dinero las otras instituciones y a partir de ahora irán saliendo el resto. Hay otra cosa que se había solicitado y creo que va a salir también, pero tengo que esperar para poder dar la noticia. La plataforma vecinal Salvar la Bahía de Santa Águeda emitía un comunicado en el que muestra su total apoyo al proyecto que ha presentado Seiza recientemente para su fábrica del pajar. Con él prevé invertir 10 millones de euros para incrementar la eficiencia energética e integración plena de la actividad en el entorno. La inversión de Seiza no está dirigida a edificar cualquier tipo de infraestructura que se precie y deseamos que el resto de los inversores con interés en la Bahía de Santa Águeda tomen nota a la hora de plantear acciones e incluyan la consulta ciudadana y las necesidades del pueblo. Así lo comunicaba la plataforma. Esta semana llegaba a su fin unas obras que comenzaron en 2018 en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y que se ha encontrado con múltiples problemas a lo largo de su ejecución. Nos referimos a la pista de patinaje de San Fernando de Maspaloma. Hace unos meses hablábamos con Santiago Blas García, padre de una niña que practica patinaje y hoy hemos vuelto a preguntarle cómo ha encontrado las instalaciones. En relación a la apertura de la pista de patinaje artístico de San Fernando, los padres de los niños del Club Patinaje Artístico Maspalomas, hemos de decir que estamos satisfechos, contentos de que se haya llevado a cabo por fin y una vez por todas la apertura y los niños puedan utilizar esta instalación adecuada para realizar su práctica deportiva, ya que como sabemos todos o como nosotros hicimos público, están de forma itinerante de un lugar a otro desde el mes de septiembre. Entonces, por un lado estamos contentos y satisfechos de que se puede utilizar esta instalación y de una vez por todas, pero por otro lado no hemos de olvidarnos y lo que nos produce un poco de tristeza es que hayamos tenido que recoger más de 500 firmas y presentarlas en el ayuntamiento para que se pueda realizar su apertura en menos de tres meses. Cuando esta apertura debía haberse realizado, pues hace ya más de tres años. Nos llama la atención que haya tenido que ser nuestra iniciativa, la que les haya dado a entender o se hayan dado cuenta de esta necesidad que por otro lado no se habían dado cuenta antes, después de tres años se habían dado cuenta y se han dado cuenta ahora que hemos presentado las firmas y en menos de tres meses la han abierto. Pero bueno, eso ya no va a ningún lugar, lo importante es que ahora los niños pueden disfrutar y practicar su deporte y nos quedamos con eso, pero no olvidamos lo otro. Gracias y buen día. Hoy domingo 30 de enero se conmemora el Día Escolar de la Paz y la No Violencia desde que en 1964 el poeta y pedagogo, el hermano Yoren Vidal, lo convirtiese en una festividad. Su fecha exacta se debe a la muerte del activista y abogado indio Gandhi, el 30 de enero de 1948, cuando fue asesinado. Oficialmente, el Día de la Paz se conmemora en todo el mundo el 21 de septiembre de cada año, tal y como lo decidieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1981. A propósito de esto, queríamos hacer una llamada a la reflexión y autocrítica. La pandemia y sus efectos, muertes, vacunaciones, diferencias de opiniones, desconcierto y ahora una posible amenaza de guerra en Rusia, han hecho que la paz quedase en un segundo plano de alguna manera. Nuestro propio miedo, la irritabilidad por la que estamos viviendo y ahora disputas políticas que han cobrado fuerza, han provocado en muchos de nosotros una situación de estrés que hemos desencadenado en enfado, discusiones, disputas y todo entre nosotros mismos. Aprovechemos estos días para recordar que sobre la tierra que pisamos, todos tenemos los mismos derechos y somos parte de una naturaleza a la que volveremos algún día en forma del polvo que nos conforma hoy. No somos ni seremos dueños de nada ni nadie. Seamos conscientes de que formamos la especie más inteligente de la cadena e intentemos vivir y dejar vivir. Porque vivir en paz es un objetivo que todos anhelamos y que en las manos de todos y cada uno de nosotros está. Respeto y empatía son los ingredientes básicos. Hagamos uso de ellos, de los valores y el sentido común. Y recordemos que todos viajamos en el mismo barco hacia el mismo destino hasta el final de nuestro día. Esto ha sido todo. Esperamos volver a verles la semana que viene. Sean muy felices y gracias una vez más por confiarnos la actualidad. Hasta pronto. Gracias. 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 ¡Gracias!